El que teme al Señor será feliz, y el que sigue su ruta será feliz. Como brotes de olivo junto a tu mesa, Señor, así son los hijos, los hijos de la iglesia, que el sudor de tu frente comerás, y también hace alegría el disfrutar. Como brotes de olivo junto a tu mesa, Señor, así son los hijos, los hijos de la iglesia. Que destina el Señor al hombre fiel, como al pan y a este vino de nuestro altar. Como brotes de olivo junto a tu mesa, Señor, así son los hijos, los hijos de la iglesia.